Lo he estado y he aprendido también de vosotras. A ver, repite esto que me ha gustado. Es que ya está la Monse con el vídeo. Estoy grabando, estoy grabando, dejando testimonio. Que decía que he venido, primero, porque siempre que se escucha Monse Boy se aprende algo y además en este rato he aprendido cosas de vosotras. Quiero, bueno, este espacio sabéis que es posible gracias no solamente a ese paquete básico de Google Plus del que hablaba Monse, sino también de un apoyo particular a la organización de este tipo de actividades por parte de una ONG como somos Fundación Mujeres. Por lo tanto, el espacio del Conectalance, nosotras pretendemos dejarlo abierto y vaya por delante la invitación que estamos haciendo a vosotras, desde luego, pero a cualquiera de los intereses de mujeres que estén utilizando las nuevas tecnologías y que quieran colocar temas. Nosotras queremos seguir organizando almuerzos de esas características y está en abierto para que nos propongáis, sigáis participando o promovamos desde Fundación Mujeres la organización de las actividades que más os interese. Estoy encantada, soy una gran admiradora de Sandra Despacho, he de decir, canto por las noches, las canciones. Sandra, yo de repente te veo y cuando dices aquello de hay pena, penita, pena, se me saltan las lágrimas. Y yo creo que estos espacios para poder coincidir con gente con la que sabes que tienes intereses comunes son fantásticos y son también fantásticos a nivel afectivo, probablemente más para una generación de mujeres que andamos como locas con esto, intentando sacarle el mejor partido a esto, desde para poder conciliar hasta para poder conseguir mayor incidencia política que es en parte los objetivos de fundación. Muchísimas gracias, a vuestra disposición el espacio y nos seguimos, claro, claro que nos seguimos. Bueno, pues gracias por habernos venido a visitar. Oye, y la Monce es la artista, o no. A la Monce la metéis en unos líos que no veas, pero bueno, ha sido un placer. De hecho, ahora lo que voy a hacer va a ser invertir un cuarto de oro para que me enseñen más cosas. Porque ya se me han ocurrido un montón de preguntas que me estoy planteando. Así que, bueno, voy a seguir aprendiendo y seguimos en contacto a través de este súper círculo que nos hemos montado. Y comeros la comida. Y eso, a ver si tenemos un ratito para las manzanas y tal, y luego yo con Marisa me voy al bar de la esquina a tomar un vino. Bueno, un beso. Chao. Chao, gracias. Chao, besos.